Sentimientos encontrados Son lo que tuvo el día que cambió su vida Él no es lucido y mucho menos presumido Se fue de hermosillo para poder trabajar Su mejor amigo lo enseñó a progresar Ahora nada falta y todo le sobra Nunca lo mirará muy serio, siempre alegre lo verá No regresaré hasta que un día yo sea grande Esa es la promesa que el mundial hizo a su hijo Con esfuerzo y disciplina Nada es imposible en esta vida Con orgullo puede ya reconocerlo Él ya es grande y no es por su dinero Juan Martínez es su nombre El chavalo no se esconde Salir adelante siempre como meta está Con un paso firme y nunca la mirada atrás Es su buen amigo, siempre agradecido Con él de arriba y con su madre que nunca lo dejará No regresaré hasta que un día yo sea grande Esa es la promesa que el mundial hizo a su hijo Con esfuerzo y disciplina Nada es imposible en esta vida Con orgullo puede ya reconocerlo Él ya es grande y no es por su dinero Juan Martínez es su nombre El chavalo no se esconde El chavalo no se esconde